Ahora sí, una vez más, desde el final Renacer en un mundo nuevo y los que se fueron vuelvan luego Mi fuego ya se acaba despertando de un sueño del que no fui dueño Solo un señuelo, si tocaste el suelo has perdido el duelo Muchas miradas en lo oscuro de la noche asesan Pilotos negros en la esquina consumiendo merca Raperos que no son puberos fumando la hierba Los lanzas y mecheros los que andan poniendo el fierro Mis rimas de hierro duelen, el último suspiro es lamento Y morir muy lento hay que estar atento, el mundo violento mata Pienso medito, fumo de la mata que te atrapa Hay que evitar a todo aquel ojí que la trabaja Los proverbios de riendo, música poniendo chapas Rayan las latas, la triste historia callejera Donde las almas son las pasajeras A veces tú quisieras que el final viniera Tienes que luchar, en la vida ganar Tienes que estar peleando tu lugar Tienes que luchar, en la vida ganar Tienes que estar peleando tu lugar Somos almas impuras recorriendo las calles, dominando el fuego Construyendo este lego, rincones, malditos, límites, fronteras Alteran el ego, muertes, vengas, asconasia El poder descontrol a la gente, esto crea delincuentes Políticos demienten pobreza, porque la riqueza los maneja Esto es y será razones, en la mente se encuentra atienta No mientas, nada es eterno, aprovecha lo que tienes Siembra para que coseches bienes Hay que luchar, en la vida ganar No pesarte, no importa, vuelva a concentrarte Que ningún buen pasa a llevarte La sangre tira con ira al aire Que respiras tras la esencia de un mundo Que no comprenda, aprende de un rap que desprende Concentración de barrios bajos, puntos de vista De sujetos con su reto, de verbos, versos Con apoyo y mucho porro, los vamos con todo Perseverancia, en todo anhelo Ponerle bueno, está difícil Enfermedades, engaños, poder Se derraman como la sangre de inocentes Y de insolentes En campos densos, por placer estás propenso Los tratas por su familia, aguantará mucho reglamento Tienes que luchar, en la vida ganar Tienes que estar peleando tu lugar Tienes que luchar, en la vida ganar Tienes que estar peleando tu lugar Ya no están conmigo, han partido Algunos se han ido, otros elegido Su camino, en la calle donde hemos crecido Una vez fui niño, la gente decía Sin dinero estás perdido Con los años algo te enseña la vida Hay objetos que lastiman las palabras Los balazos, las cuchillas En la línea blanca como cocaína Son cosas de la rutina Las pandillas, las atroces, pesadillas Música para los pobres, música con nuestro nombre Mientras las rejas paralizan Tienes que luchar, en la vida ganar Tienes que estar peleando tu lugar